Cada persona es especial exactamente como es y creo que las personas que realmente nos van a querer nos van a aceptar exactamente como somos. Esa es mi manera de pensar, las personas tienen que quererse como son pero yo nunca he estado en contra de los retoques, de que la gente si quiere cambiar algo de su cuerpo lo haga, nunca he estado en contra de la cirugía, por el contrario. Necesito terminar de decidir. Bueno, yo te voy a ayudar, yo te puedo dar muchísimos consejos porque ya yo pasé por la maquinita, pero primero quiero que veas una cosita, no te me asustes, que se filtró, parece que el día de los callos, dejamos alguna camarita encendida, no sé, y tú estabas hablando de algunos secretos, así que quiero que veas el video, no te debes acordar, te voy a enseñar el video. Ay, Dios mío. Hay muchos comentarios en las redes que si no me hagan operaciones, que si ya pasé por la maquinita, algunos me preguntan, otros lo afirman, definitivamente está decidido, voy a pasar por la maquinita. A fuerza y en contra de la opinión de muchas personas, de mi equipo de trabajo, de mis familiares, que no han querido por, no por nada, sino por temor, un temor que veo normal porque yo también sentí temor hace cuatro años. Quise hacerme una lipo en Cuba, tenía todo preparado, fui a hacerme todas mis citas médicas, y cuando ya tenía la fecha para operarme, me entró pánico, y no lo hice, hace cuatro años, que he querido hacerlo, pero hace tres años que formo parte de la familia My Cosmetic Surgery, intermitentemente, pero ahora regresé otra vez, y a diario escucho los testimonios de las chicas que pasan por la maquinita, felices, con los resultados, encantadas, y pues definitivamente me decidí. Muchas personas me dicen que no lo necesito, que para qué voy a hacer eso, que si yo hago ejercicio, que si yo me cuido, es cierto, yo he hecho ejercicio prácticamente toda la vida, yo antes de ser cantante era bailarina, o sea que me he ejercitado toda la vida, pero hay un chichito, que tenemos las cubanas, o no sé si es solo las cubanas, un chichito aquí abajo, que no sé si es genética, o si es por la moda en Cuba, que los pantalones eran un poco bajos, o que, ese chichito de ahí, por muy delgada que yo haya estado, por mucho ejercicio que haya hecho ese chichito, nunca se ha ido, y es algo que siempre he querido mejorar en mi cuerpo, y por mucho ejercicio que haga, por mucha dieta que haga, no se va, mejora, pero no se va, y pues decidí hacer unos retoquitos, yo estoy muy a favor, muy a favor de que las mujeres se amen, que las mujeres se quieran exactamente como son, pero nunca he estado en contra, de que las mujeres si quieran hacer sus retoques, que lo hagan, y pues yo decidí hacerme los míos, y se los estoy contando, abiertamente, sin tabúes, sin miedos, sin peros, es lo que hay, seguramente voy a ser criticada, es posible, pero también ya hay muchas personas apoyándome, y diciéndome que sí, que va a ser algo muy bueno para mi carrera, es cierto que el talento es importante, que la voz es importante, que el manejo es importante, pero también es muy importante la imagen, y pues nada, voy a pasar por la maquinita, y como lo decidí yo, se los recomiendo a todas las que quieran hacérselo, ustedes se saben el número, así que llamen, háganse su evaluación gratuitamente, escojan al doctor con quien quieran operarse, y van a tener los resultados que ustedes quieran. ¡Viste! Dios mío, tengo que tener cuidado con las cámaras ocultas de My Cosmetics. Niña, yo lo estaba ensayando a ver cómo, cuando me decidiera, dado la noticia, porque es una noticia fuerte. Sí. Y además que, imagínate cuando se entere mi familia en Cuba. Claro, sí. Yo estoy pensándomelo, y casi decidida, pero... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.